La pregunta que a continuación dirijo al señor José Luis Martínez Almeida, que viene en representación del Grupo Municipal del Partido Popular, es prácticamente la misma, como se ha terminado, la voy a repetir, pero con un matiz que tiene importancia. Y es que, en lugar de insistir o de poner el foco en el corto plazo, lo ponga en el largo plazo. Es decir, actuaciones, no tanto objetivos, que quizás es lo que he echado un poco en falta en la respuesta del anterior interviniente, ¿no? Que me ha parecido… No, pero digo que más que objetivos… Fundamentales. No, más que objetivos, mi pregunta iba dirigida a las actuaciones. No tanto objetivos, sino, en relación con esos objetivos, qué actuaciones más concretas, dentro de algo general, qué actuaciones se podrían poner en marcha. Bien, es un matiz, como digo, que no es tanto un reproche, es una respuesta que, por supuesto, tiene que ser totalmente libre y la que más le parezca conveniente, como para tratar en la siguiente persona que interviene, que, si puede, ponga algo de mordiente en actuaciones, sobre todo del largo plazo. Es decir, la pregunta es, ¿en qué actuaciones tendría que centrarse, actuaciones centrarse en la atención municipal, siempre en el campo más específico del urbanismo, seré muy pesado en esto, conforme a lo que en su particular visión son los problemas o las oportunidades que tiene esta ciudad. Y distinguiendo el corto plazo y el largo plazo, pero poniéndole énfasis en aquellas de largo plazo, de las que hay que sentar hoy las bases, porque necesitan un recorrido incluso bastante superior al que puede ser el de una legislatura. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradezco al Club de Debates Urbanos que me ha dado la oportunidad de poder estar aquí y poder acompañaros y poder compartir algunas de las reflexiones del laboratorio liberal que durante los últimos 26 años ha gobernado esta ciudad, que, por cierto, pese al diagnóstico de Mercedes, estamos orgullosos de cómo la hemos gobernado, con nuestros aciertos y con nuestros errores, pero también con nuestros aciertos, que creo que también han sido muchos e importantes. Y por eso digo que nosotros somos un laboratorio neoliberal que creo que ha dado éxito en la ciudad de Madrid. Si tenemos que plantear un objetivo a largo plazo, el debate que yo creo que tenemos que tener es ¿queremos o no queremos un nuevo plan general? Y ese debate lo ha dicho Mercedes, lo ha dicho Bosco, lo estoy diciendo yo, pero no lo ha dicho el delegado de Urbanismo. Pero yo creo que es ahí donde tenemos que centrarnos. Es decir, tuvimos el plan del 85, aquí tenemos a su redactor, tuvimos el plan del 97. Con independencia de cómo valoremos el plan del 97, yo creo que el plan del 97 obedece a una realidad que ya no es la que existe en estos momentos. Y, por tanto, ya no se amolda a las necesidades o a lo que debe ser la ciudad en el futuro. Por ello, si a mí me dicen cómo resumes cuál es el objetivo o qué es lo que debe pensar esta ciudad a largo plazo, yo tengo que responder, ¿queremos un plan general nuevo? ¿Cómo queremos que sea ese plan general? Tenemos que pensarlo entre todos, entre todos los que tenemos responsabilidades públicas, entre todos los ciudadanos, entre todas las asociaciones, entre toda la ciudad en definitiva. Pero creo que ese es el marco en el que nos debemos mover y en el que se debe mover el debate de los objetivos a largo plazo. Porque en este momento ese plan del 97 ya no tiene sentido. No tiene sentido, entre otras cosas, porque nosotros mismos ya a lo largo de la legislatura anterior tramitamos un nuevo plan o hicimos estudios para la tramitación de un nuevo plan. Por eso creo que esa es la primera de las cuestiones que nos tenemos que plantear. Es decir, ¿qué modelo de ciudad queremos? ¿Qué modelo de ciudad tenemos, mejor dicho? ¿Qué modelo de ciudad queremos? Y para ese modelo de ciudad que queremos, ¿qué plan general podemos hacer? Y ese es el planteamiento que Madrid en estos momentos, y a nuestro juicio, debe hacer de cara al futuro. Salir de una cierta situación de indefinición que en estos momentos tenemos, en que en estos momentos se encuentra, a juicio nuestro por lo menos, el Gobierno municipal en el ámbito del urbanismo, porque no sabe si tirar para adelante, para atrás, para la izquierda o para la derecha. Y así, en el corto plazo, es muy difícil avanzar. Pero es que no nos podemos quedar en el corto plazo. Tenemos que acudir al medio y largo plazo. Por eso, esa sería la primera de las cuestiones que hay que plantear, porque todos los demás temas que aquí hemos hablado o que han hablado el resto de portavoces, todos en mayor o menor medida los queremos compartir, porque al final, ¿quién no quiere luchar contra el desempleo? Todos. Unos pensaremos que nuestras ideas contra el desempleo son mejores que las de otros. Nosotros nos aferramos a la estadística que dice que Madrid está a seis puntos por debajo de la media nacional en paro. Por eso creemos que nuestras políticas Mercedes son mejores. Pero, bueno, tú puedes tener tus ideas. Todos queremos luchar contra la desigualdad, obviamente. Todos queremos que, en la medida de lo posible, Madrid sea una ciudad más igualitaria. Todos queremos ahondar en la regeneración urbana y en la rehabilitación. En eso no tenemos ninguna duda. Son objetivos generales, genéricos, que todos podemos enunciar y en los que todos podemos estar de acuerdo. Pero para eso necesitamos saber qué plan general queremos en el largo plazo, que es la pregunta que se me ha planteado. ¿Y cuál va a ser el contenido de ese plan general? ¿Y hacia dónde queremos dirigir esta ciudad? Es que, mientras no tengamos eso, ahora mismo lo único que estamos haciendo es sobrevivir. Es sobrevivir en un plan general en el que no cree ni el grupo que lo aprobó en el 97, porque ya lo ha intentado cambiar y no ha podido, porque se acabó el tiempo, es cierto, no cree, por supuesto, ahora Madrid, que en su programa ha llevado directamente un nuevo plan general de elaboración, ni el PSOE ni Ciudadanos, que lo acaba de decir. Y, por tanto, podemos seguir sobreviviendo, podemos seguir haciendo modificaciones puntuales tan criticadas, pueden seguir los tribunales. Y no lo estoy diciendo, no crean que lo estoy diciendo con cierta desfachatez, pero es que es la realidad. Es decir, los tribunales no se están tirando abajo con las operaciones que aprobamos nosotros, y yo no lo niego. Pero por eso digo que podemos ir sobreviviendo, podemos ir tirando para adelante en el medio y en el corto plazo, pero si nos tenemos que marcar un objetivo a largo plazo, necesariamente pasa por plantear un nuevo plan general. Y ese es el debate que en esta ciudad, yo entiendo que se debe instalar. Mientras no tengamos ese debate, está muy bien la lucha contra la desigualdad, la lucha contra el desempleo, la regeneración, un Madrid más igual. Pero eso se consigue poniendo los medios. Y los medios ahora mismo no los tenemos. Entonces, plantémonos ese debate a largo plazo, si es el objetivo que me pide el moderador que plantee. Muchas gracias. Terminado este primer turno, dentro del primer bloque, turno de preguntas, pasaré a continuación a formular la segunda pregunta de este bloque, para lo cual alteraré un poco el método, alteraré un poquito el método, en el sentido siguiente. Bien, ambas preguntas o todas las preguntas se agruparán en solo dos, de manera que serán comunes a los dos intervinientes, la primera, y a los dos últimos intervinientes, la segunda. Así que, así pues, esta es la pregunta dirigida, con algún matiz, pero dirigida prácticamente igual, a los dos intervinientes primeros, José Manuel Calvo y Mercedes González, y que dice así. Tras casi un año de nuevo gobierno municipal, ¿cuál serían, en su opinión, las tres principales dificultades detectadas o con las que, a su juicio, ha topado su inicial visión programática? Por no dejar de dar una pincelada sobre lo que se ha comentado del plan general, que me parece que ha sido el tema. Perdón. Sí, sí. En el segundo bloque habrá bastante específico del plan general, te lo anticipo, pues si quieres decir algo, pero en el segundo bloque hay preguntas expresamente dedicadas a este. Lo dejo pendiente para entonces. Bueno, nos hemos encontrado tres problemas o tres elementos que condicionan, yo diría que a veces excesivamente, la labor de gobierno, ¿no? Por un lado, la propia burocracia de la Administración, la complejidad de los procesos de contratación, por poneros un ejemplo, los plazos tan dilatados que supone, pues, sacar a licitación un contrato, sacar a licitación un encargo, sacar a licitación una obra. Todo ello, pues, exige una tramitación y una cantidad de pasos burocráticos que a veces, cuando se está fuera, desde luego no se concibe, no se concibe, los administrados se quejan y con razón muchas veces de lo excesivo de esos plazos y desde dentro es verdaderamente frustrante cuando te chocas una y otra vez con esa pared burocrática que tiene la propia Administración por su propia configuración, ¿no? Luego, hay otro elemento que nos ha parecido que hay que repensar y que hay que revisar, que es todo el tema, lo planteaba Bosco, que es todo el tema de las ordenanzas y de la legislación, ¿no? Por un lado, la complejidad de la legislación urbanística, en este caso, que tenemos, incluso a veces resultando contradictoria la ley de la Comunidad de Madrid, la ley del suelo de la Comunidad de Madrid y con la ley estatal, ¿no?, que genera esas incongreciones que se planteaban y que efectivamente son reales, que supone que, bueno, que en función del juez o del tribunal que valore el proyecto puede declarar o no una actuación ilegal. Es cierto que toda esta indefinición que ha generado una enorme inseguridad jurídica, pues no ayuda a la agilidad y a la claridad de determinadas operaciones, ¿no? También debo recordar, ya que tengo algo de tiempo, que esta inseguridad jurídica, que muchas veces por parte de nuestros compañeros del Partido Popular se nos pretende imputar, pues ha venido generada por otras razones, pero una razón de mucho peso en esa inseguridad jurídica ha sido la aprobación de la famosa ley de las tres alturas que la señora Esperanza Aguirre, no sabemos si en un alarde de marxismo-leninismo, aprobó en el año 2007 y que ha sido la excusa central que han utilizado los tribunales para echar abajo una serie de grandes operaciones. Ahí está Mau Calderón, ahí está la anulación del plan parcial de la operación Chamartín, ¿no?, que también fue anulada atendiendo a esto, a la superación de esas tres alturas en el ámbito. Evidentemente, debemos aclarar y reordenar ordenanzas y leyes para que el administrado se sienta seguro, para garantizar la seguridad jurídica y también para agilizar determinados procesos a la hora de interpretar esas normas. Y, finalmente, otro de los elementos que nos hemos encontrado y que dificulta enormemente la labor de Gobierno han sido todos o buena parte de esos compromisos, de esas mochilas que nos han dejado gobiernos anteriores en forma, en muchos casos, de cadáveres urbanísticos, de cadáveres urbanísticos tanto desde el punto de vista de lo construido como desde el punto de vista de lo pactado, de lo negociado o de lo convenido, ¿no? Y ahí tenemos, pues, tantos casos como nos pueden venir a la mente todos. Hablaba de Mau Calderón, el convenio patrimonial de la peineta, la operación, la llamada Operación Chamartín, operaciones quizá de menor tamaño, pero que muy relevantes para la ciudad, como pueda ser Canalejas o como pueda ser el asunto de cocheras de cuatro caminos, son todo operaciones que nosotros identificamos mal concebidas en un inicio, mal planteadas y de ahí su fracaso. Su fracaso no ha tenido tanto que ver con la voluntad de determinadas Administraciones o de determinados gobiernos, sino que ha tenido que ver con un mal diseño en origen de estas operaciones y que este Gobierno, pues, se encuentra en muchos casos en un estado avanzado, yo diría que de descomposición, perdonadme la expresión, y tenemos que encontrar la fórmula para darle una salida digna, para darle solución y para, bueno, garantizar esos derechos de los administrados, que evidentemente es un elemento también que tiene peso cuando se está ejerciendo la labor de Gobierno. Muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo por el suizo control de tiempo. La misma pregunta, pero con un ligero matiz, ligero pero significativo matiz, se la formulo a Mercedes González. La pregunta diría así, tras casi un año de nuevo Gobierno municipal, ¿cuál serían, en su opinión, las tres principales carencias, no dificultades, sino carencias, detectadas, por lo tanto, carencias detectadas en el Gobierno, o con las que, a su juicio, son carencias que son contrarias a su inicial visión programática, la visión programática del grupo al que usted representa? Bueno, a ver, cuando entraron en el Gobierno apoyados por el grupo municipal socialista, esta ciudad quería un cambio, era evidente y todos entendimos ese cambio y por eso votamos lo que votamos. Esta ciudad necesitaba aire y ellos, bueno, fueron la voluntad que los ciudadanos tuvieron y nosotros hemos apostado por ello radicalmente. Es verdad que en el urbanismo en concreto tenemos serias discrepancias en muchas cuestiones porque nosotros esperábamos mucho más. Como ya he dicho antes, tenemos una ciudad heredada durante 26 años que deja muchísimos vicios y que, bueno, el maestro Mangada siempre dice que hay, y yo lo he hecho mío, esa frase, que hay que parar, templar y mandar. Y eso es lo que necesita esta ciudad y en nuestra visión, bueno, pues no lo hemos encontrado. No lo hemos encontrado en muchas de las herencias que tenían sobre la mesa y hay un nudo gordiano para nosotros fundamental que podría ser, y recordar, ahora que en esta etapa de mi vida leo tantos cuentos infantiles, eso que el conejo le dice a Alicia en el país de las maravillas, ¿no? Para elegir el camino primero hay que saber a dónde ir. Y lo que nosotros hemos notado es que es verdad y lo dice la propia alcaldesa que ellos tienen un no bagaje de gestión que se nota. Entonces, si el primer año de gestión nos encontramos con que están orientándose, el último nos olvidamos de él porque ya estamos en el tiempo de descuento, tenemos dos años muy concentrados en los que tenemos que actuar. ¿Y en qué tenemos que actuar? En cambiar la cultura urbanística de esta ciudad. ¿Que son 26 años que no se cambian en 10 meses? Sin ningún género de dudas. Hay muchos, es una ciudad educada administrativamente y urbanísticamente en un determinado modelo y eso hay que reconducirlo. Y nosotros hemos apostado desde siempre por la reconducción de determinadas operaciones urbanísticas, como todo el mundo sabe, como es la operación Chamartín, como es la operación Mau Calderón, que el Gobierno municipal está en ello y nosotros, vamos, nos parece que de momento están cogiendo un buen camino. El paseo de la dirección, que supongo que será un tema que salga para nosotros es absolutamente central. Esa operación no había ni siquiera que haber hecho lo que dice Mangada de templar, había que haberla parado y mandado sin ningún género de dudas. Y entonces, los desarrollos del este, entonces, ahí nosotros no hemos estado de acuerdo y luego es evidente y no vamos a esconder ese debate que hay un antes y un después en esta gestión municipal a partir del 27 de noviembre de 2015, que es cuando se aprueba la operación heredada de Raimundo Fernández de Villaverde. Se produce lo que se produce y a partir de ahí el Gobierno urbanísticamente gestiona de otra manera. Que yo lo entiendo, que humanamente me parece que hay que ser, una vez que se te produce esto dentro del propio grupo, mucho más precavido, pero esto se produce. Entonces, si estamos en un proceso de orientación porque llegamos sin experiencia y sin modelo y sin proyecto y nos pasa lo que nos pasa y estamos ahora todos al suelo que vienen los míos, pues, lógicamente, nosotros consideramos que están desorientados. Dicho esto, y lo repito muchas veces y me lo creo y además Almeida no deja de recordármelo, cuando nosotros votamos a la alcaldesa, nosotros votamos un Gobierno de cambio de la izquierda y tenemos muy clara una cosa, que como fracase ese Gobierno, como le demos la idea a los ciudadanos de que Madrid no puede ser gobernado desde la izquierda, fracasaremos todos. Con lo cual, siempre estaremos vigilantes con una posición muy vigilante para hacerlo bien, pero siempre estaremos ayudando para intentar que este Gobierno no sea un pequeño paréntesis en la historia de esta ciudad y dentro de cuatro años no perdamos las elecciones y nunca más volvamos a recuperar el Gobierno hasta dentro de 25 años. Y ese es nuestro objetivo. No sé si ha sido. Muy bien. Paso, por tanto, a la segunda pregunta, que en este caso va a ser idéntica a los dos intervinientes que quedan por usar la palabra. La pregunta puede parecer un poco sorprendente o insólita, pero creo que tiene su interés. Sería así. Igualmente, en referencia a este mismo periodo de un año, ¿cuál serían, en su opinión, los principales avances registrados en la acción municipal en este área del urbanismo, si es que considera que hay alguno? Y avances respecto, siempre en términos relativos, un avance, un retroceso en términos relativos, respecto a lo que venía siendo la línea de actuación de anteriores gobiernos municipales. En caso de que no encuentre nada digno de señalarse en ese sentido, indique qué es lo que a su juicio debería haberse hecho o bien en qué no comparte las apreciaciones de los anteriores intervinientes sobre, fundamentalmente, sobre dificultades y sobre las carencias. Paso, por tanto, la palabra a Bosco Labrado. Muy bien, muchas gracias. Creo que en mi primera intervención podía contestar parte de esta pregunta. Si quiero decir, ya que el señor Martínez Almeida era tan optimista con su anterior gestión, bueno, pues yo creo que no, yo creo que no. Hay que hacer un análisis de conciencia y llegar a la conclusión de que hay muchas cosas que son mejorables. Pero yo me quedo con eso, si hay muchas cosas que son mejorables, no nos dejemos en la pelea, en…, bueno, ya sé que no te gusta la vieja política y propone cosas, propone cosas que de alguna manera ayudemos. Y esto lo he dicho yo y puede sonar muy raro porque dicen, bueno, político y tal. Yo es que, se lo digo, quiero que el señor Calvo sea el mejor concejal de urbanismo que tenga Madrid porque es mi ciudad y como vecino yo se lo demando. Entonces, yo le voy a ayudar. Y le voy a ayudar de la siguiente manera. En cuanto yo veo que usted está aplicando una instrucción que sabe que no se puede aplicar porque las instrucciones no se pueden aplicar a pericoculares, aunque insista el señor Martínez Almeida porque era una práctica que se hacía en el anterior equipo de gobierno, yo le denunciaré y le diré, vayamos, hagamos una ordenanza, una ordenanza en la que todos los grupos políticos participemos en la regulación y en ese tipo de cuestiones es en las que yo ayudaré y seré propositivo con el equipo de gobierno. Cosa que, ya insisto, he hecho falta en el Partido Popular, con todos mis respetos. Pero hablabas antes de que no he tenido el plan general, no he escuchado ninguna propuesta al hilo pero ni está en ningún sitio. Es únicamente lo que quiero señalar, no quiero entrar en ninguna controversia. si es verdad que al hilo de lo que usted me preguntaba hemos tenido una mesa de debate de la castellana. Pues esa mesa de debate, como bien señalaron en la última sesión, la propuso Ciudadanos pero la propuso con un objetivo y es que de allí saliesen unas propuestas. nosotros llevásemos un modelo de ciudad y lo llevásemos a un ámbito que estaba por hacer y lo plasmásemos con un instrumento que fuera un plan general de la ciudad. Pero bueno, ya no está muy claro que vaya a ser ese instrumento porque el señor delegado ya ha manifestado anteriormente lo que ha manifestado y era una ocasión única para que todos los madrileños decidiésemos qué queríamos en ese ámbito. La mesa hizo un diagnóstico que realmente nos podíamos haber ahorrado en seis meses porque los problemas ya los conocíamos todos y simplemente faltó eso, las propuestas. He hablado de las tres alturas. Yo creo que todos los programas por lo menos el de Ciudadanos lo llevaba y hemos hecho eso. Queríamos anular ese artículo que de alguna manera taponaba el desarrollo de la ciudad iba en contra de la intensificación de usos, del aprovechamiento de suelos en lo que creemos a pies juntillas desde Ciudadanos y desde nosotros desde la comunidad que hemos sido de alguna manera pilipendiados por llevar esto que llevamos en el programa que era simplemente cumplir el programa hemos hecho eso simplemente facilitar las cosas. Y ya se ha hablado del paseo de la dirección que bueno que creo que además es más interesante escuchar a los vecinos que tengan algo que decir pero bueno yo solo un apunte yo creo que esta actuación fue un despropósito desde su propia desde su propia concepción es decir basándose en una expropiación cuando el Ayuntamiento de Madrid no tenía ni recursos económicos para llevar a cabo esa expropiación luego todo lo que hemos conocido de este tipo de actuación pues son cosas que dicen poco dicen poco del urbanismo que se ha llevado a cabo en la ciudad de Madrid yo por eso aunque sé que al señor delegado no le gusta hablo de que hemos pasado de un urbanismo a la carta a un urbanismo de despacho y digo esto porque la única actuación que ha salido adelante que ha sido destaponada ha sido la operación Canalejas y precisamente creo que ha sido en un despacho donde se ha podido facilitar que siga adelante esa operación sin ninguna que tú sabes que yo voy a estar en apoyarte en ayudarte y todo lo que quieras pero las cosas hay que decirlas como son señor delegado y como siempre soy generoso porque al presidente de la comisión y esto aprovecho gracias a Mercedes hay que ser rigurosos con los tiempos muy bien pues nada está usted acumulando mucho tiempo de ahorro eso bueno hay que ahorrar hay que ahorrar resarcido en su momento si lo quiere vuelvo a formular la pregunta y perdonar o perdonen la impertinencia voy a insistir en que se destaquen yo esto no lo por lo menos no lo he percibido no sé si lo ha atendido bien que se destaquen cuáles han sido a su juicio los principales avances registrados si es que ha habido alguno no sé yo durante una intervención esto saldrá ahora en el debate que enseguida emprenderemos no me ha quedado claro si hay algún a su juicio algún avance importante o no entonces le formulo la misma pregunta entera al señor José Luis Martínez de Almeida en referencia a este periodo cuáles han sido los principales avances registrados si es que ha habido alguno por parte de las acciones del área municipal de urbanismo y en caso de que no pues que no comparte de las carencias o de las dificultades o de los avances que han ido de alguna manera han ido también exponiendo a pesar de que yo no les preguntaba tanto a ellos de los avances pero si los han los han expuesto los han exhibido pues si hay algo que no comparte pues tiene los cinco minutos estrictos para responderlo muchas gracias muchas gracias otra vez la verdad que Bosco es propositivo pero responder no responde porque le han tenido que recordar que tenía que responder pero bueno eso sí propositivo yo no te interrumpir de Bosco propositivo respecto del PP porque debe pensar que seguimos siendo el equipo de gobierno y entonces nos sigue dando a nosotros debe ser complicado porque claro Ciudadanos tiene tortículos mira izquierda mira derecha y trata de ver donde se puede situar bueno en eso que se llama el centro pero bueno yo sí voy a responder a la pregunta y yo creo que hay dos avances el primero que me consuela considerablemente lo que acaba de decir el concejal el concejal ha dicho en su intervención ¿cuál es una de las principales dificultades de gestión? que uno se topa con una muralla burocrática es decir no es tan fácil gestionar por tanto lo digo porque muchas veces cuando no se ha gestionado cuando no se ha gestionado y esto va también por Ciudadanos o por el PSOE en la Ciudad de Madrid desde hace 25 años es muy fácil criticar es muy fácil criticar porque gestionar es realmente difícil el proceso de toma de decisiones es muy complejo y luego el proceso de ejecución de esas decisiones también es muy complejo y como lo ha dicho el concejal claramente la maquinaria burocrática es una maquinaria que por cierto es una garantía también o debería ser la garantía de legalidad en la actuación de la administración por tanto tampoco cabe que menos cabemos la burocracia administrativa porque es importante pero bueno el primer avance es que ya se reconoce que gestionar no es tan fácil lo cual para nosotros es un alivio no te lo niego José Manuel y el segundo avance para nosotros es que no hay una verdadera política de izquierdas y de eso nos felicitamos lo tenemos que reconocer nosotros creíamos que esto iba a ser mucho peor ¿para qué negarlo? creíamos de verdad que iba a ser mucho peor que del laboratorio neoliberal no iban a quedar ni los ladrillos y sin embargo lo cierto es que a lo largo de estos nueve meses salvo en determinados asuntos no podemos decir que haya habido o vaya a haber una verdadera política de izquierda tal y como se anunciaba yo me leí el programa electoral de Ahora Madrid y en el programa electoral la verdad es que entiéndalo para uno que iba a la lista del Partido Popular se le ponían los pelos de punta y la verdad es que hay una situación de indefinición tal ahora mismo en la acción del gobierno que yo creo que no es culpa de José Manuel te lo digo sinceramente yo creo que es culpa de ese magma interno que hay en Ahora Madrid de ese conjunto de facciones de diversas situaciones de las que venís de Podemos de Ganemos de Izquierda Unida etcétera etcétera que hace muy difícil que tú puedas conducir una política uniforme una política urbanística no ya de izquierda sino mínimamente uniforme y yo creo que tienes ese problema pero bueno para mí respondiendo a la pregunta pues sí no hay una política verdaderamente de izquierdas en el Ayuntamiento de Madrid en estos momentos en materia de urbanismo pero no porque no sea de izquierdas sino porque yo creo que no hay política es decir ahora mismo estamos en el simple arrastre de todas las operaciones urbanísticas que el Partido Popular dejó en marcha algunas se han parado como la operación Chamartín porque esa se ha parado yo la operación Chamartín mirad podemos estar de acuerdo o podemos no estar de acuerdo la verdad pero claro a mí lo que me parece absurdo es hacer una mesa para criticar una operación que el gobierno ya dice que no va a sacar adelante no tiene ningún sentido si no lo vas a sacar adelante no me saques una mesa para eso hacemos una mesa pero una mesa en la que nos plantees desde el equipo de gobierno cuáles son las propuestas que tienes para el norte de Madrid a mí me parece más lógico porque si no si no estamos perdiendo el tiempo porque estamos haciendo dice José Manuel cadáveres hombre es que la operación Chamartín no es que sea un cadáver es que has hecho la autopsia del cadáver pero no nos interesa esa autopsia nos interesa si va a haber resurrección y si esa resurrección en qué consiste o en qué queréis que consista y ese es el problema que tenemos ahora mismo en Madrid y ese es el problema que tenemos ahora mismo en el urbanismo de Madrid que tenemos una indefinición total y absoluta porque el equipo de gobierno yo lo pienso no se aclara entre ellos el equipo de gobierno y su socio tampoco se aclaran entre ellos con Ciudadanos es muy difícil aclararse y claro ¿cuál es lo que queda? solo nos queda a Irre ¿qué es lo que queda? a Irre al final a Irre, la luz al final ¿qué es lo que queda? ¿qué le queda ¿qué le queda al pobre José Manuel? y lo digo en serio de verdad es que al pobre José Manuel le queda votar con el Partido Popular claro por favor yo digo perdón ya voy concluyendo que ya veo que no he tenido demasiado éxito digo ¿qué le queda a José Manuel? votar con nosotros y tampoco quiere como es lógico claro tampoco quiere pero no tiene más remedio porque si no tampoco salen los asuntos y ese es el problema de esta ciudad en este momento ese es el problema por eso digo que el gran avance de este gobierno es que no está haciendo política de urbanismo bien hemos terminado este primer bloque les felicito calurosamente a todos porque creo que que han en sus intervenciones han van a dar lugar o han dado lugar a un debate que puede ser muy interesante y sobre todo además porque han precalentado la segunda parte que espero que sea todavía más incisiva es la misma